La casa de la ciudad La casa de la ciudad La casa de la ciudad Una película hecha con el corazón Vaya, vaya a verla y se convencerá La casa de la ciudad 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 Buenos días, don Evaristo Buenos días, señora Daniela ¿Qué? ¿Ha encontrado ya piso? No, digo, bueno, a eso voy Yo, si no fuéramos tantos El piso es pequeño, ya sabes Ya, ya, de todas formas, muchas gracias Buenos días Lo que encuentre es... Abajo todo el mundo, que ya hemos llegado Maestro Maestro Mire, mire Mal asunto Me parece que esta casa tiene sorpresa Pues con sorpresa o sin sorpresa Tenemos orden de derribar Tú, avisa al inspector Ala, ala, abajo con el material Venga Que no Que no, de que no Que sí Claro Que sí Claro Un limpión, don Evaristo No, deja, hoy tengo una prisa enorme He venido solo a llamar Es la aurora que se está arreglando con el Manuel ¿No sabe usted que el domingo tiró la caja? Tenemos el lucerita y una corrida Que de esta damos el salto a la monumental Aquí en mi empresario Jiménez, para servirle Mucho gusto Claro Claro Nada, que no se arregla Sírvame otra ¿No es hoy cuando vence el plazo para el derribo? Figúrese, ¿y tengo que resolverlo hoy mismo? Vamos, chica, que aquí el señor tiene prisa Pues sí, que es que no va a poder hablar una con quien le dé la gana Anda, que es cuestión de vida o muerte Perdone, es que... Es que es para un piso, ¿sabe? Anda, cuelga un momento, Manolo Que va a hablar un optimista Gracias, señorita Es cosa de unos segundos Lo que he faltado Agencia Madruga El señor Madruga Soy González Mucho gusto No, hombre, el del piso para hoy Sí, sí Ya, ya Bueno, pero... Ah, vamos Entonces Bien, bien Sí, sí Enseguida Sí, sí Ya, ya No, no Y luego dicen de las mujeres Estos hombres Si les hiciéramos caso Los avisos de hoy ¿Qué? ¿Le han dado alguna esperanza? Pero, don Evaristo ¿Qué hace usted ahí tan tranquilo? Los del derribo están entrando en su casa ¿Desean ustedes algo? Señora Lo siento mucho Pero tienen que abandonar la casa Venimos a demolerla Con permiso Con permiso Con permiso No te preocupes, mujer Yo trataré de arreglarlo Vamos, vamos Déjame con esto, señores Ya sé que tienen ustedes razón Pero ella no sabe que es el último día de plazo Si me dieran unos días más Ya ha tenido usted seis meses No, no, si yo lo discuto Ya sé que la ley está de su parte Y no hay nada más que hablar Yo solo lo pido por los niños Son cuatro Total, por un par de días Todo el mundo tiene niños ¿Eh? Y si uno va a hacerles caso Mire, no podemos perder el tiempo Ya ve que está aquí la brigada Papá, que dice mamá que venga Vamos, niños No estorbeis Iros dentro Ala, dentro Papá, esos hombres son malos Pega de fuerte Que lloren No, hija No son malos Ellos también tienen niños Lo que pasa es que Tienen que cumplir órdenes Corre, anda Llevarlo dentro Ala, ala Dentro Venga, vamos Si solo son un par de días Luego apretamos de firme ¿Qué os parece a vosotros? No me gusta hacer el primo ¿Por qué de pagar por él? Ya ha visto usted lo que hay Deme al menos unas horas Lo justo para hablar con el propietario Esa se la doy yo Y en usted hasta el mediodía Usted sabrá lo que hace Luego si incumple el contrato No venga a pedir ármica Gracias Muchas gracias En el nombre de los pequeños Se lo agradezco de veras Para no perjudicarle Y por los niños He pensado que Si empezamos por aquí Tenemos tajo para media jornada Así el de arriba comienza Y el inquilino se avía Creo que no es mala idea ¿De qué cuándo discurréis? Valientes sénecas estos Y ustedes se prisa Porque a mediodía Sí, sí, gracias ¿Qué? ¿Lo arreglaste? Sí, ¿no has oído las voces? Gracias a Dios Gracias a que los obreros Son unas hermanas de la caridad Tendremos casa hasta las dos Pero ¿Dónde diablos Estará la jeringa De diez centímetros cúbicos? Qué raro Y así tan de repente Y sin avisar No sabías que era hoy ¡Ah! Se salvó Se salvó Era la alemana Vamos, niño Que ya tengo demasiadas cosas encima Ala Aligera tú Que hay que salir pitando Tú tienes que ir a ver al casero ¿Y qué le digo? Mujer, le lloras a base de bien ¿No tienes cuatro razones? Las mismas que tienes tú No vayas a pinchar nalgas Ah, ¿y de qué comemos luego? Ah, también tengo que ir a ver a Madruga Ha prometido proporcionarme un piso La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer No te duermas Tú sabías esto Sabías que era hoy Vamos, vamos A lavarse ¿Y si te falla Madruga? Ah, se ve que no le conoces Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás como todo se arregla, mujer ¿No confías en tu maridín? No quiero Yo quiero como a mi papá Hoy no me lavo la cara Tu padre es tu padre, nena Ala, ala, ala Nosotros también somos hombres ¿Quién va a cuidar de estas joyas? Llamaré a una vecina A la baniera ni hablar La tengo aquí, atravesada Tú ocúpate de Madruga Lo demás es cosa mía Pobres hijos Vamos, no desesperes, mujer Ten confianza No desesperes, mujer No desesperes, mujer ¡Eh! ¡Despierta, señor Lago! Señora Colasa, por favor, tengo prisa Tráese anuncios de agencias Andamos buscando piso Cómprese mejor un tebeo Al menos se reirá usted Yo conozco una agencia muy seria Si quieres, se la recomiendo Para encontrar pisos caros No te faltan las agencias Los tiene usted a patadas Pero él supongo que no querrá un piso así No, no, señora, que va Yo le he encargado a la agencia Uno de unos 40 o 50 duros Las acelgas quedan en la fresquera Tendrá usted que lavarlas otra vez Porque con tanto pueblo Usted a lo suyo no se preocupe Que pa' eso está aquí una... Imagínese usted Que una mañana se levanta de la cama Y mientras baja las escaleras La casa va desapareciendo Hasta que al llegar abajo Ya no queda nada Usted que tiene mujer y cuatro hijos Piensa Bah, la ciudad es grande El inquilino Una película hecha con el corazón Vaya Vaya a verla y se convencerá Y en alguna parte encontraré otro piso Pero recorre todas las agencias Visita patronatos Escribe instancias Y todo resulta inútil Usted se desespera Y siente que la piqueta que demolió su casa Le golpea la cabeza Por fin Sueña Pero... Era un sueño ¿Qué hacer entonces? Cualquiera sabe Pregunte, pregunte usted ¿Quién quiere un piso? Yo 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 Si usted fuera capaz Robaría Pero como no sabe Opta por hacer el tancredo y... Claro Sale despedido por los aires Ya no le queda nada a que recurrir cuando... Pero... ¿Qué pasa? Le extraña No comprende que su caso Es el caso de todos Y que por eso ha sido llevado a la pantalla Hemos puesto una cámara ante usted Y el resultado ha sido... Y el resultado ha sido...